¿Podría ser que las leyendas de sirenas, esos seres de belleza etérea y misterio oceánico, fueran más que meros cuentos para dormir? En las aguas frías y turbulentas de Escocia, veremos un encuentro que desafía la razón, donde la línea entre la mitología y la realidad se desdibuja. ¿Qué verdad se oculta tras la historia de un cadáver inusual encontrado en una isla remota, que susurra posibilidades de un mundo no descubierto? ¿Es posible que las ébridas exteriores guarden el secreto de las sirenas o es solo el eco de un folclore que se niega a morir? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. Durante milenios, las leyendas de sirenas, seres fantásticos mitad humanos y mitad pez, han cautivado a las personas de todas las esferas sociales. A lo largo de los tiempos, se han acumulado incontables narraciones sobre estas figuras, algunas claramente fabulosas y otras que se presentan como hechos reales. Exploradores de antaño han consignado en sus bitácoras encuentros con estas entidades y existen numerosos testimonios que afirman haberlas visto, lo que nos hace cuestionar dónde termina la ficción y comienza la realidad. Una de las historias más fascinantes sobre sirenas es la que se dice que ocurrió en una isla escocesa, donde incluso se mencionan el hallazgo de un cuerpo. Esta historia surge de las ébridas exteriores. Es un conjunto de islas azotadas por el viento, ubicadas frente a la costa oeste de Escocia, conocidas en gaélico como Nanny Linear Sear, que se traduce como Isla de los Extranjeros. Estas islas son famosas por sus numerosos monumentos prehistóricos y una rica historia que incluye a clanes legendarios como los Macleos, los McDonald's, los Mackenzie's y los McNeils. Pero, más allá de la historia y las leyendas, persiste un relato peculiar sobre lo que algunos creen fue un encuentro con una sirena auténtica. En 1830, un grupo de lugareños trabajaba cortando algas en la costa oeste de la isla Benvenkwal, en un lugar llamado Skay Natuchad. En un momento dado, avistaron un extraño espectáculo nadando en el frío mar gris y agitando lo que parecía una mujer en miniatura, retosando en el agua. Quienquiera que fuese o lo que fuera, parecía estar perfectamente cómodo y a gusto en su entorno, nadando con gran destreza y agilidad y dando volteretas. Y cuando la multitud se reunió para contemplar este extraño espectáculo, varios hombres intentaron por todos los medios atrapar a la criatura. Un informe dice lo siguiente. Hace unos 70 años, la gente estaba cortando algas. Antes de ponerse de las medias, una de las mujeres se dirigió al extremo inferior del arrecife para lavarse los pies. Mientras lo hacía, escuchó un chapoteo en el mar en calma y al levantar la vista, vio a una criatura con forma de mujer en miniatura a unos metros de distancia. Alarmada, la mujer llamó a sus amigos y todos los presentes corrieron al lugar. La criatura daba volteretas y giraba en varias direcciones. Varios hombres se metieron en el agua para poder atraparla, pero se alejó de su alcance. Fuera lo que fuese, esta misteriosa desconocida consiguió eludirlos con elegancia y sin esfuerzo. Y entonces se dice que un muchacho lanzó una piedra que le dio de lleno en la cabeza, provocándole un grito de dolor, tras lo cual desapareció bajo las olas espumosas. Los curiosos observaron aquella extensión de mar durante algún tiempo más, pero fuera lo que fuese, no volvió a aparecer. Y entonces volvieron a trabajar en esa costa arrocosa. Pocos días después, algo muy extraño ocurrió en la orilla a un par de kilómetros al norte, en un lugar llamado Kulepey, cerca al municipio Nuntón. El informe decía lo siguiente. La parte superior de la criatura era del tamaño de un niño bien alimentado de 3 o 4 años, con un pecho anormalmente desarrollado. El pelo era largo, oscuro y brillante, mientras que la piel era blanca, suave y blanda. La parte inferior del cuerpo era como la de un salmón, pero sin escamas. Multitudes de personas, algunas venidas desde muy lejos, acudieron a ver al extraño animal, y todos fueron unánimes en la opinión de que por fin habían contemplado a la sirena. El señor Duncan Shaw, factor del jefe McDonnell del clan McDonnell, Baron Bailey, y el sheriff del distrito, fueron llamados para investigar, y él también creyó que se trataba de una sirena de verdad. Sin saber qué más hacer, Shaw ordenó que envolvieran el cuerpo en un sudario y lo colocaran en un ataúd hecho a medida, tras lo cual fue enterrado allí mismo, en la costa, no muy lejos de donde fue encontrado, y al funeral asistieron numerosos isleños. Desgraciadamente, si alguna vez hubo una lápida, hace tiempo que desapareció, y dada la popularidad de la historia, muchos han especulado con la posibilidad de que los restos de la sirena sigan ahí enterrados. A lo largo de los años, varios equipos han afirmado haber localizado la misteriosa tumba de la sirena, pero hasta ahora no han encontrado nada, por lo que cabe preguntarse si hay algo de cierto en esta historia, o se trata de una pintoresca leyenda. Curiosamente, hay otros relatos de sirenas de la misma época, como el de 1833, cuando unos pescadores de la misma zona, capturaron una criatura con cara de mono y torso de mujer, a la que mantuvieron viva durante 3 horas antes de devolverla al mar. En el Paisley Herald de 1869, se publicaron otros informes en los que se podía leer, las sirenas eran bastante comunes en la costa de Kydnes, hasta 1809. La gente común solía verlas con frecuencia, pero además de su testimonio, tenemos el de testigos de la más alta respetabilidad. La señorita Elisa McKay, hija del ministro del rey. Ella vio una mientras paseaba con su amiga, la señorita McKenzie, y escribió un relato completo a la señora Ines, viuda de Landside. Mientras paseaban estas jóvenes, observaron a tres personas en una roca vecina que mostraban signos de terror, y al ir hacia ellas, descubrieron que estaban mirando una figura humana que flotaba en el agua y que subía y bajaba con el oleaje del mar, mostrando la cabeza, el cuello y los brazos. Su test era brillante, sus dedos largos y delgados, y sus ojos grises. El pelo era largo, de color verdoso y grasiento, y a veces se le echaba sobre la cara, en cuyo momento lo echaba hacia atrás con la mano. También agitaba repetidamente el brazo para ahuyentar a las gaviotas que revoloteaban a su alrededor. La bahía de Rey parece haber sido un lugar favorito para los aseos de esas sirenas, a pesar de su aspecto septentrional, pues el señor William Munro, maestro de escuela de Turso, en confirmación de las historias de estas dos jóvenes, relata que mientras vivía en Rey, vio a una sirena peinándose el pelo, que en este ejemplar era largo y castaño. De no haber sido por la peligrosidad del lugar, habría creído que se trataba de un ser humano. La observó atentamente durante un rato, bajo un sol radiante, muy cerca de ella. Pero al final, se metió al agua, se sumergió y desapareció. Que las sirenas hayan podido existir de alguna manera o no, sigue siendo discutido y debatido, y gran parte de verdad en todo esto, aún no se comprende del todo. Sin embargo, las historias persisten. ¿Qué ocurrió en aquella playa de Escocia hace tantos años? ¿Fue un error de identificación? ¿O no fue más que una pieza de folclore fantástico que se ha hecho pasar por un relato histórico posiblemente real? ¿Además por qué exactamente en ese lugar? ¿Qué tiene de especial? Al final nada de esto queda claro, pero sin duda despierta la imaginación y se suma a la ya considerable cantidad de historias sobre estos habitantes de las profundidades. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal, y darle like al video. Que tengas una buena noche.